¿Qué decís del partido, Camino? No, mira, cometimos errores y los errores se pagan así, con goles. Entonces, creo que hicimos un gran esfuerzo, no se nos dio el resultado. Obviamente, ellos aprovecharon, aprovecharon los errores que cometimos, pero bueno, bueno, hay que retomar porque hay que pensar en el fin de semana, en el siguiente pensar en San Arate y corregir, corregir. Sabemos que nos costó mucho el bote, la pelota, todo eso es diferente, entonces. Pero nos vamos con la intención de que vamos a mejorar, vamos a trabajar y hay una semana larga, ¿no? ¿Sorprendió el equipo o no? Sí, sorprendió, sorprendió porque conocen ellos bien su campo, conocen bien su ritmo, la pelota también creo que sí hubo mucho énfasis en eso, entonces, creo que, como te digo, aprovecharon nuestros errores, nosotros cometimos errores y los pagamos así, entonces, y todavía nos perdonaron, nosotros también tuvimos por ahí unas claras que no la pudimos concretar, pero hay que levantar la cabeza, tenemos una semana larga para seguir trabajando. ¿El viaje te ha traído a tu hermana? ¿Es así? ¿Cuánto tiempo? Sí, 18 años que nominaba a mi hermana y ella vivía en Chicago desde hace muchos años, entonces, era uno de mis sueños de venir a Chicago y poder verla y, pues, gracias a este viaje, la pude otra vez reencontrarme con ella y, bueno, es una alegría enorme, ¿no?